Música Yo ya he visto gente dentro de la red que te monta el gancho directamente así a la cabecera ¿vale? eso es un error esto así no lo hagáis nunca ¿vale? si vais a usar alguna vez este gancho así jamás lo uséis luego también hay que saber cómo montarlo hay que tener conocimientos para saber montarlo entonces hoy os voy a enseñar cómo es la configuración correcta de un Fifi vale su montaje es este se debe usar un mosquetón un mosquetón donde pasamos hacemos un 8 pasamos la cuerda sobre un un tubo de goma previamente le hacemos un agujero y aquí ponemos una goma elástica yo he visto gente que utiliza el Fifi con las gomas elásticas estas de esto que se utiliza para los paquetes de las bicis y todo no lo hagáis con esas gomas porque son tan gruesas y ejercen tanta tensión que podemos tener un accidente vamos incluso aunque tengamos tensión también otra cosa muy importante hay muchos tipos de gancho este es un Petzel vale no recomiendo ponerlo ahí porque si esta leva la ponéis aquí arriba se pone aquí arriba ejerce demasiada tensión yo recomiendo ponerlo en el carril de deslizamiento porque nos da un margen nos da un poco más de margen el problema de este sistema es que este funciona por tensión si quitamos la tensión de la cuerda el mecanismo se autorretrae automáticamente hacia atrás y cae la cuerda y caemos nosotros eso nos puede ocurrir cuando estemos bajando un barranco largo un barranco bastante largo y conforme vayamos bajando nos encontramos un resalte un resalte de roca y por inercia por inercia ponemos los pies y dejamos descansar quitando la tensión automáticamente cuando quitemos la tensión esto se liberará desde ahí arriba y la cuerda caerá al vacío y si el resalte no es muy grueso caeremos al vacío y si es un resalte grueso nos quedaremos tirados ahí sin ningún tipo de posibilidad de poder bajar de nuestro barranco ¿vale? entonces jamás cuando uséis si usáis este sistema que yo desaconsejo que lo uséis porque esto solo lo debe usar gente altamente cualificada y que ha hecho cientos de pruebas con él en todo tipo de condiciones y tiene una gran seguridad en su manejo pero si no no lo uséis porque es muy peligroso es un sistema tremendamente peligroso la goma elástica pasa por un agujero ese agujero es el que nos da la tensión del ficio ¿eh? ¿lo veis? este es el que nos da más o menos tensión ¿ves? aquí ahora mismo no hay prácticamente tensión ¿lo veis? ahora le vamos a meter un poco de tensión suficiente para que retraiga ¿eh? y su colocación correcta jamás lo montáis en una línea de cabecera así nunca no se os ocurra porque tendréis un accidente podéis tener un accidente y esto esto no es un juguete ¿eh? aquí ya estamos hablando de palabras mayores esto es un sistema tremendamente peligroso ¿veis? si yo ahora quito la tensión mira lo que ocurre ¿lo veis? vale ¿lo veis? ya la tenemos atravesada ahora lo importante es que aquí haya tensión hasta que descarguemos nuestro peso haremos tensión con el pie para poder que no se nos mueva el mecanismo vale como veis podemos saltar sobre él y es un sistema muy seguro es tremendamente fiable es de la casa es muy fiable pero no recomiendo su uso lo vuelvo a repetir no uséis el gancho fifi para hacer descensos descensos de barrancos para auto recuperar vuestra cuerda no uséis este sistema porque es tremendamente peligroso solo deben de usar personas que estén altamente cualificadas en el manejo del fifi vale dicho esto vamos a bajar vamos a bajar como veis ver el fifi trabajó muy bien ¿lo veis? pero jamás lo montéis en hierro podemos pararnos y el fifi siempre mantendrá la tensión cuando estemos abajo fijaros cuando quite la tensión de la cuerda lo que va a ocurrir mirar una vez con una vez lo que va a ocurrir vamos a bajar y el fifi y el fifi que va a ocurrir es un peso uno de los dos y el fifi puede estar para hacer Gracias por ver el video.